¿Ya estás embarazada? No es oficial, pero estoy convencida. Los bichitos elegidos de Amado 678G no me fallan, lo sé. Y quiero celebrarlo. Tú eres la única disponible, cariño. Ah, pues sé que ahora soy tu amiga sustituta, ¿no? No tienes vergüenza, Victoria. Habla con tu marido y déjame en paz. Claro, ¿cómo voy a hablar con mi marido si le he dicho que no quiero tener un hijo con él? Y sí de un desconocido. Sofía, por favor, venga, que es el mejor cava del local. ¡Hala! ¡Ay, que viene! Buenas tardes. Buenas tardes, bellísima y atractiva, dama. Hola, Sofía. Es lo que tiene. Un sol. Bueno, un solazo, diría yo. Solo os falta tener un bebé y seríais la pareja perfecta. ¿Te imaginas un Mateito correteando por ahí por la agencia? Yo sí. ¿Sabes que es muy curioso que menciones eso? Porque precisamente dentro de poco sí que va a haber un pequeño Mateo correteando por ahí. No sé qué país ni en qué ciudad. Pero dentro de nueve meses, una cosita de... ¡Papa, papapa! A ver, ¿por qué? Bueno, es que no te lo había dicho. Cuando era joven, quería mucho, me presenté voluntario para donar muestras de semen para unas pruebas que iba a hacer en una clínica. Y hoy me han llamado y resulta que una de esas muestras la han utilizado para inseminar a unacesiante. una mujer. Y fíjate, ¿mis soldaditos cómo serán que 35 años después y dando guerra y...? De verdad, de verdad, qué fuerte esto. Vas a tener un hijo por ahí y me lo dices así. No, 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 es que yo vaya a tener un hijo, esto es una cosa anónima. El hijo lo tendrá, pues, una desesperada que está por ahí sin haber encontrado un hombre como Dios manda. Ahí lo has dado, Mateo. ¿Qué clínica es esa? Una que está por la plaza de todos. Es la única cosa altruista que he hecho en mi vida. Esa mujer jamás sabrá que yo voy a ser el padre de su frutita. Para ella solo soy un número, ¿no? Bueno, que bueno, después de tantos años ni me acuerdo. Voy a pagar y nos vamos. Dios, Dios. Acabo de cargar la ley de todas las probabilidades posibles, Sofía. A ver, estate tranquila, porque, mira, con todas las mujeres que se inseminan todos los días, cualquiera puede ser. ¿Qué es? Bueno, yo qué sé. De todas formas no vas a estar tranquila hasta que no se acorde el número. Bueno, me acabo de acordar. 678G. Ese era el número. 678G. Oye, pensándolo bien, para esa mujer solo soy 678G. Qué triste, ¿no? Bueno, mucho, mucho. Es triste, ¿eh?